Dijimos que fluya más cerveza, como para... No, pero se está yendo ahora, para que después no fluya y que después te despertile y... ¿Qué? Yo tengo pantalones Bueno, bienvenido a un nuevo episodio de GarrotosCervecero.com Aquí no sé por qué estamos tan tímidos, es que no hemos tomado, sí, puede ser, estamos sobrios, 100%, después de estas cuatro, yo creo que igual pueden pasar algunas cosas buenas Bueno, en este vídeo vamos a probar cuatro cervezas del estilo Grape Ale, que es lo que es el Grape Ale, entonces vamos a pasar al tiro aquí, lo que hay en el estilo La guía estilo BJCP es la Italian Grape Ale, porque la Grape Ale se originó de Italia, con el nombre Grape Ale, ¿cachai? Según el estilo, según BJCP Impresión general dice, una ale italiana a veces muy compleja, a veces refrescante, caracterizada por el uso de diferentes variedades de uva Básicamente es una cerveza con uva, ¿cachai? Aroma, características aromáticas de una uva en particular tienen que ser notables, pero no deben dominar a los otros aromas Es decir, la uva se debe sentir, ¿cachai? La uva que le agregaron, ¿cachai? De la cerveza, se tiene que sentir El carácter de la uva de vino debe ser agradable y no debe tener defectos tales como la oxidación ¿Qué más dice? El carácter de la malta es generalmente restringido, mientras que el aroma del úculo puede variar de medio bajo a ausente Básicamente aquí es como bien amplio el estilo, ¿cachai? Lo importante es que se debe sentir la uva en equilibrio con los otros ingredientes, ¿cachai? Con la malta, con el lúpulo, no debe estar muy pronunciada la uva en aroma Y lo otro importante, porque de hecho lo vamos a sentir en este de acá, es que algunos ejemplos pueden tener un carácter salvaje Bajo, amogradamente bajo, descrito como establo, terroso, caprino, pero no debe ser tan intensa Perfecto Entonces ahora que ya describimos el aroma, que es básicamente una cerveza donde se debe sentir la uva en equilibrio con los otros ingredientes Podemos proceder a abrir las primeras cuatro Primero, ¿qué cerveza son? Esta es la, se llama Orujo Erege, de una cervecería que se llamaba Durnes porque cambió de nombre Esta se llama Rosita Marley, de una cervecería que se llama Independencia, pero es como con TZ Esta es una Gretel de Coda, que tiene uva Pinot Noir Pinot Noir No sé si... Sí, 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 sí Y esta es una combinación entre Hasta Pronto y Tercer Ciclo, que tiene Carmener Lo que me faltó ver es qué uva tiene esta No sé si tú... que yo voy a ver esta Esta tiene barrica, ha llegado a 6 veces barrica, esta es de Metin Carta No lo dice... Carmener, esta tiene las cervezas, una Golden Ale con moto de Carmener Esta es Pizquera o Moscatel de Alejandría ¿Moscatel? Sí, que esperaríamos que fuese dulce Claro, debería ser bastante dulce Esta la leíste, ¿no? ¿La leíste esto? No, sí, es Pinot Noir Pinot Noir Pinot Noir es como bien así, suavecita el... ¿Sabes lo que me hace acordar, Pinot Noir? Esa botella que era así, como culona ¿Te acuerdas? Sí Es muy antiguo esa El contenido de uva puede representar hasta un 40% Ok Para hacer una Grey Pale O sea, es menos que la cerveza O sea, por eso es que se siente la uva, pero tampoco debería, ¿cachai? Upacar todo, no es que fuera como un vino con cerveza, ¿cachai? Sino que hasta el 40% Uva o mosto de uva Avesa previamente hervida antes de su uso Se puede utilizar en diferentes etapas En hervor, en fermentación, primaria o secundaria O en envejecimiento De verdura ale o de vino Puede mostrar un carácter neutro Bla, bla, bla Bla, bla, bla O sea, básicamente es como bien amplio Lo último que dijiste, ¿esta verita que pasó eso? Que la tiraron después Esta, esta yo puedo comentar que yo ya la probé En otra instancia Y con esta vamos a tener que tener un poco de cuidado Porque puede que sea un poco sobrecarbonatada Perfecto Y por eso, si te fijas, tiene como con un sello Sello de cerá Y además que tiene levadura salvaje Cuando hay levadura salvaje y hay mucho azúcar Se produce la sobrecarbonatación Perfecto Mira, al tiro se puede ver el color Sí No sé si se alcanza a ver allá en la cámara Sí Hoy salió como una burbuja medio extraña ¿Lo ven verdad? Aquí la idea es que la servamos todas Le tenemos un buen aroma La comparemos, ¿cachai? Y luego... Ahí tenemos la coda Y aquí tenemos la... Tercer ciclo Ahí está Pero ahí se ve, bueno, ahí se ve como se está Pero parece que no alcanzó a subir mucho Pero quizás cuando la que probé yo fue muy fresca ¿Sabes lo que me gusta? O sea, a primera, es que son distintos colores Sí, yo voy a hacer algo que ahí se ve mejor que echar la gama de colores Sí Sí Hay una gran diferencia Esta era... ¿Cuál? Carmener Moscatel Pinot Noir Y... Carmener también ¿Con cuál empezamos? Empezamos con la... Pero empezamos primero el aroma De las 4, ¿cachai? Veamos el aroma, a ver si le sentimos el Carmener, ¿cachai? ¿Qué hora que le sienten primero? Yo al tiro le sentí algo que no... Que no es deseable No, tiene un olor como... No, mal Sí, esta tiene... Tiene problemas, parece... Tiene una caca Puede ser que tenga ese perfil que tú dijiste Tiene una caca todo el rato El nombre es Indol Indol es el perfil O sea, el descriptor, ¿cachai? Pero sí, está muy potente O sea, está súper bonita, ¿cachai? Sí Pero el aroma está... Claramente está contaminada Y entre medias también tiene oxidación O sea, tiene... Generalmente cuando hay cervezas que así de fuerte Tienen de todo un poco, ¿cachai? Tiene como... Algo de acidez, ¿cachai? Probablemente se la probara, Amoyo No sé si tú la vayas a probar La voy a probar, sí ¿La voy a probar igual? Sí Te voy a arriesgar Sí Sí, para decir Generalmente tienen de todo un poco, ¿cachai? Tienen, no sé, algo de acético Que es lo que da la contaminación por algún tipo de bacteria Tienen también oxidación Tienen de todo un poco, ¿cachai? Que se le puede sentir ahí Pero pasemos a la siguiente artigo Bueno, la siguiente... Esta está mucho más agradable De aquí se siente la barrica Igual es distinta, sí Igual tiene... Esta tiene plátano Mises Tiene plátano, ¿no? ¿O no? No sé si plátano Yo creo que es la uva Pero la uva que está mezclada con la barrica Con la madera Puede que tenga como ese perfil... ¿Tú le sientas ahí? Pero se siente súper frutal, generalmente Y en realidad tenemos... Nos tuvimos mucha... Mucha suerte quizás Porque la que viene de la coda Yo leí ahí alguna... Algunos reviews en Antab Y están... Terribles los reviews ¿Tan malos? No le tengo mucha fe a esta coda Sí... Claramente se nota aquí Que también hubo un problema Pero ese es un... Ese pasa con experimentos No, está bien, está bien Hay que experimentar Claro Siempre cuando alguien hace experimentos... ¿Ese es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? No, esto tiene simplemente... No... Sí, tiene el mismo olor a ese Pero este es más suave Es que esta... Simplemente no terminó como de fermentar la cerveza Si te fijáis bien tiene... O sea, el aroma que tiene es como a... Como a mosto Como a mosto crudo Y además tiene como un poco de levadura Sí ¿Sabes que le siento yo el aroma? Pero el Pinot Noir no está por ningún lado Ningún lado Aquí sí está, aquí se siente... La Rosita Marley sí se siente el aroma Ricardo, ¿sabes lo que siente yo el aroma? Al final el que me pega es como el que se siente la de Escudo ¿Ya? El... Claro, el Escudo tiene como un grano... O sea, como granoso Se siente como el grano... Como que... Como algo crudo así Claro, no lo hemos probado pero... El aroma tampoco... A ver... Este yo le tengo harta fe Esta tiene un aroma fruta pero... La uva... Sí Sí Pero no sé si se siente el Carmener... No sé si... Para mí el Carmener es como... Es como a... Pimentón No sé si para ti el... Yo creo que generalmente... Siento el Carmener como... Como más para el lado del pimentón así Nada más... Ya, entonces, ¿cuál es pesado? El mismo orden Ya... Acá... Bueno, igual que el... El aroma del sabor también Se tiene que seguir... Sentir un poco la uva... Sentir que echa la cerveza a base... Yo voy a tomar un sorbo no más... No... 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 ¡Es caca esto! ¡Es caca! Esto está va a botarlo... Esto... Vamos a empezar un poco a hacer el ser... A decir las cosas como son... Y esto está... Esto está malo... Esto está malo... No lo compren, por favor... Si ustedes compran esta cerveza... Bueno... No sé... Parece que la sacaron también... De nuevo en lata... Pero yo he visto... Pero por lo menos esta... Está intomable esa huella... Este pache está así... Intomable... Lo vamos a botar... No, no, no... Démosle con esta... Sí... No... Como esa es la mejorcita... Démosle con esta... Y después final con esa... Bueno... Vamos... Esta cerveza... Que no se siente... Sabor a... A fruta... No se siente la... No se siente la... Como una cerveza... Sí... Una cerveza... Es como una... Es como un Amber Ale... Sí... Es como una cerveza roja... Así como de un bar... De un bar... Así como... De mala muerte... ¡Claro! No sé como... Tenemos cerveza artesanal... ¡Claro! Sí... Pero está rica... Está rica... O sea... Si yo fuera un bar... Está tomable... Pero le faltó aquí... Fermentación... Le faltó... Claro... Pero esta es una cerveza... Que por ejemplo... Tú vas a un bar... Y que... Oye... Tenemos cerveza artesanal... Te la tomas ahí... Te acaba la risa... Pero... Para la cervecería... O sea... Yo creo que aquí... Un gran problema de Koda... Si crees que yo puedo leer... Caché los comentarios... De... De que estamos en... En... Para que uno piensen... Que somos nosotros solamente... ¡Claro! Exactamente... Yo voy a leer aquí... Lo que dice la otra gente... Que de hecho... Eh... Algunos... De los críticos... Que pueden... En contacto... Entonces... Lo que... Por ejemplo... Dice... Cuando las cosas... No andan bien... ¿Para qué sacarlas a la calle? Ah... Claro... ¿Cómo dices tú? Es un comentario... De un cervecero... Eh... Después otro cervecero... A ver... O sea... Pero como dices tú... Que al final de Manta... No se terminó el proceso... Una cosa así... Claro... O sea... Nos habían pasado... El... 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 Control de calidad... ¿Cachai? O sea... Pasaron a producción... Cubadas... No sé... Pasaron sin cubadas... ¿Pero sabéis lo que pasa? A mí... A mí... Me molesta... ¿Sabéis lo que me molesta? Es que... Y creo que lo había dicho antes... Uno... Uno se saca la chucha trabajando... ¿Cachai? Y estas hueás... No son... No son baratas... Entonces... Que esto es lo que venga... Exactamente... Te metan... Como se llama... Sablazo... Así... Es feo... Acá mira... Otro comentario... Dice... Este es un atentado... A la industria... Esto no debería... Comercializarse... Punto... Todos pueden cometer... Errores... Pero no vender... Pero venderlos... Es un horror... Exactamente... ¿Cachai? Y le puse un 0.25... Claro... Porque tiene que haber dicho... No... La cerveza igual es rica... O sea... Te la puedes tomar... Sí... Pero en este caso... No... Uno compra... Un producto... La expectativa... Otra... Sí... Y... Más encima... Me refiero... El 0.25... El 0.25... Se lo puso porque... Se la tomó igual... Ah... Sí... Por supuesto... Si te fijas... Dicen... Para llorar... Realmente... Es un daño... A toda la industria... O sea... Pero eso... Comparado con eso... Esa cuestión... Es que esa cuestión... Es que esa cuestión... Es que esa cuestión... Es horrible... Es horrible... Es... Es caca... Indol... 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 Es con... Es con... I-N-D-O-L... E... Indol... Digámosle esta... Esta es la... La más fuerte... No hay tanto grado... Pero también... Esta tiene aroma de alcohol... Lo que pasa es que... Esta también fue añejada... En... En... Parece que fue añejada... En barrita... Dice que tiene... Eh... Monto de Carmener... Obtenida del mismo valle... Donde fue redescubierta... Que fue... En el valle... Esta es pura mierda... Si el perón de vuelta... Carmener... Es Carmener no... Que como que... Purista... Si la sacamos de esta... Ahí mismo... Fermentada añejada en barricas de roble francés... Y americano... Que anteriormente... Tuvieron el mismo vino... Por más de un año... ¿Y cuánto tiempo estuvo? ¿Seis meses? Eh... No dice cuánto tiempo... Ah... Un año... Un año más... ¿Tú sientes? Yo no lo siento... No... No se le siente la... La barrica... Yo si le siento ahora... Le siento el sabor a fruta... Se siente un poco... Casi como... Mirá... Se siente... Mira... Me van a perdonar... Pero se siente como... Uva... Jugo de uva... Pero así... No como una... Es como uva de mesa... Uva de mesa... Pero se siente uva... Tiene aroma... Tiene aroma a manzana... Sí... Pero se siente uva... Sí... Me vas a acordar cuando yo vivía en el campo de Concepción... De esa uva que sale... De esa uva que sale... De esa uva que sale... Bueno... Son cepas... Pero... Es... Esa uva que sale... En el huerto de tu familia... Igual sabe a uva... Sí... La uva de mesa... Tiene un nombre... Esa es la uva paisa... Uva paisa... Uva paisa... Uva paisa... Pero es más dulce... De hecho los vinos... Pero yo... Yo no le siento el carmenero... Pero si le siento un poco... Así como de barrica... Se siente... Un poco de vainilla... Pero... Pero quizás... Tú le estás... Sacando... Bueno... Así está... El sabor... Sí... Y la barrica... Yo creo que... Es una barrica... Que ya tuvo... Como... Harto uso... No es como una barrica... Joder... No se siente... El... La madera... Claro... Lo complejo del sabor... La madera... Sí... Se siente... Pero no se siente... Ah mira... Se me dio una mosca... 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 Qué terrible... Oh... Qué terrible... Ya hay la... Rosita Barley... Ya... Esta es la que... Salud... Esta nos va a hacer... De hecho... Esta ganó medalla... Tiene ahí... La etiqueta... Perfecto... Esta sí se le siente... La madera... Está más amarga también... Se siente... Más... Más cerveza... Sí... No sé qué te pareció... A ti... O sea... Es como la más frutal... Obviamente... Esta la descartamos... Ni siquiera la vamos a... Está súper... Esta por ejemplo... No sé cuánto... Tiene 6 grados... 7... 7.5... Pero esta te la tomás... Por ejemplo... En la tardecita... En la playa... Vestido de blanco... Ya... Así como en los réclames de vino... O no... Qué rica... Está súper rica... Sí... Esta... Entonces está liderando el... Esta ganó... Esta ganó... Esta... Entonces pongámosla en orden... En orden... En orden... Número 1 acá... No se va a alcanzar a ver si el... No... Yo creo que... Esta se quema... Esta... Esta... Si... Intomable... Ni siquiera debería quedar en... 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 Ya... Entonces... ¿Cómo fue? Esta es la... Esta es la número 1... Número 1... Ya... ¿Cuál te gustó? ¿Más esta o esta? Yo diría que así... 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 Sí... Ahí... Porque igual... Esta tiene más complejidad... Que la coda... Decepcionante... Sí... Pero bueno... Ya se veía... Bueno... La gente que te ve... Ya la leyó... Ya sabe quién es la mierda... Pero una cerveza rica... Va a tomar... O sea... O sea... Igual la vamos a... La vamos a tomar... Pero... Obviamente... Es un error de coda... Y a mí me llama mucho la atención... Porque... La secaron... Hace poco... Relativamente... Hace como... Un par de semanas... Tres semanas... Y a mí me llegó... Que ya hay un... Por haber... Bueno... Eh... Una encuesta... Llegó como una encuesta... Acerca de coda... Que opinan... De esta marca... Etc... Etc... No sé si tú... Alguna vez comprado... Nunca... En Coda.cl... Y... Y como que... Ah... Me dije... Que bacán... Que hagan ese tipo de encuesta... Y después... Yo vi... Los reviews... De esta cerveza... El Antop... Y yo creo que... A lo mejor... Estaba relacionado... Cuando cacharon... Que... Que a lo mejor... Se mandaron... Un Condor... Y sacaron... Al mercado... Una cerveza... Que no deberían haber sacado... Y después... Como los días después... Llegó otro mail... Así como... Del newsletter... Diciendo que... Tenían como... Una oferta... Que si uno compraba... Por más de 20 lucas... Cerveza... Te regalaban... Un 4 pack... Cachai... Entonces... Yo creo que... Esa... Claro... A lo mejor... Esa otra... Puede haber sido... Más relacionada... Con... 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 Con el Condor... Como lo veo yo... La persona que... Que tiene... Eh... La persona... Eh... La persona... Que te consume cerveza artesanal... Es la persona que tiene Lucas... Y la persona que tiene Lucas... Tiene... La... Tiene... El poder... De irse... A donde ellos quieran... Si... Y si... Si alguien te entrega esto... Hicimos nuestro ranking... En primer lugar... Dejamos a Rosita Marley... Breth Ale... Porque se le siente... Es súper agradable... Se le siente la... La... La uva... Y... También la barrica... Y un poco también... De Brett... Porque parece que tiene... Breth Anomise... En segundo lugar... Dejamos la... También anhejada... En barrica... La... En la cooperativa... Hasta pronto... Y tercer ciclo... Que tiene Carmenel... Pero que no le sentimos mucho... El Carmenel... Eh... Pero si hay un poco... De barrica... Y en último lugar... Entonces dejamos la coda... Donde también... Leímos un poco... Los comentarios... Donde había... Mucha gente... Enojada... Complemente... Pero no le hicimos... La idea... Con los comentarios... No... O sea... Yo lo complementé nomás... Después que lo probamos... ¿Cachai? Yo... O sea... Yo venía... Con la idea... Ya de antemano... Sabía que esta... No iba a salir mala... Yo... Esa de ahí... No tenía idea... Que iba a salir... Así de... Terrible... ¿Cachai? ¿Sabes qué? Lo otro... Yo creo que también... Contactarse con la cerecería... Realmente no... Sí... Yo creo que también... Por ejemplo... Este no es mi... No es un estilo... Que yo... Prefiero... O sea... Eh... ¿Por el dulzor es muy dulce? No... Al contrario... Yo creo que... A ver... Yo... Había probado solamente la de... Hasta pronto... La otra... Que estaba bien buena... Que era sour... Pero eso... No sé si se considera... Grey Pale... No... No... ¿Cachai? Pero... Estamos hablando de... Que tenga uva... Claro... Que tenga uva... Entonces... Yo creo que... Este... Grey Pale... No es uno de mis... Estilos favoritos... Y no la compraría... Sí... Lo que pasa es que... Yo tengo... 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 La primera una... Que se llama... Get Out... Hay otra que se llama... Sin Sol... Que... La he probado... Y... Y... Estas... Bueno... La... Obviamente... ¿Para qué vamos a hablar de esas? Son como... experimentos... Que otras cervecerías... Empezaron como... A... Experimentar... Y... A probar... Y... que son como los primeros intentos de toda la cervecería, pero yo tengo Grepail y he probado y puedo dar fe que hay Grepail chilena muy buena, que no es como su primer intento, sino que ya son varias iteraciones. Yo primera vez que probé esto, de estilo de hecho. Yo sabía que posiblemente podía pasar algo así, por eso te quiero asegurar que sí hay Grepail buena chilena, muy buena calidad y ésta fue solamente con un... Al final se fueron todos. Sí, todos se tienen que ir, con la ganadora. Sí, calmado, estamos yo un poco más agresado porque estoy hablando mal. Pero sí, hay Grepail muy buena chilena, por ejemplo la que hace Ergo, y ésta también, Rosita Marles, a mí por lo menos me... ¿Te ha gustado? Sí, te ha gustado, sí, se siente una buena cerveza, bien hecha. Fue campeona el 2019. No sé, ¿alguna palabra al cierre? Sí. De este episodio de Grepail. Sí, puta, me voy feliz y al final lo cuento, porque probé un estilo nuevo. Conociste un descriptor nuevo, desagradable, pero que tiene un nombre... Conocí, conocí, conocí el descriptor de la sabor a mierda. Indol, jeje. Y, puta, ojalá que me inviten de nuevo, invítame de nuevo. Ya, pues ya lo tengo, vamos a ver qué bicho de mierda es ese. ¿Qué no se puede decir? Vamos a ver qué podemos hacer. Vale, 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 vale. Nos vemos, entonces, en un próximo episodio de Rosanecer a Bucurón. Jeje.